Lasalle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad lasallista. En los últimos meses han disminuido los índices delictivos en materia de secuestro, homicidio doloso y extorsión, declaró Carlos Hugo Castellanos Becerra, Secretario de Seguridad Pública del Estado. Como un dato estadístico, anteriormente se estaban cometiendo un promedio de 25 secuestros de manera mensual. En los últimos tres meses tenemos que en el mes pasado de septiembre únicamente se registraron dos. En el mes de agosto se registraron dos y en julio está registrado uno. Durante la comparecencia de Carlos Castellanos ante legisladores del Congreso de Michoacán, los diputados de los diferentes partidos políticos se encargaron de remarcar los errores del funcionario durante su presente gestión. Por eso hoy lo queremos indicar a que retome este camino, que retome el camino del consenso, del diálogo y de escuchar de las fuerzas de izquierda. No hay garantía de la vida ni de los bienes de las personas, porque sigue prevaleciendo el tema de los delitos, de la inseguridad, de los robos. Durante dicho evento, exintegrantes de Seguridad Pública despedidos en los últimos meses se manifestaron con mantas que consignaban la recuperación de sus empleos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.